... Hola ¿Cómo se quiere? Y a las 11.30 me desperté me desperté no más cuando había un sonido raro, saco bajo el pie de cama al piso y ¡pum! caí en agua. Entonces yo levanté medio desesperado y el agua empezaba a inundar todito la calle del pueblito este y bueno de ahí pasaron media hora más y se vino al crecientón total y la casa más o menos estaba desapareciendo a las a las 4 de la mañana ya se iba a la casa con todo así como ves así como estás viendo esto ves sigue sigue el mal no no todavía terminado sigue todavía se llevó con solas power es todo eso se llevó a Dios gracias lo pude quitar yo mis dos órganos le quité todavía al río así fue amigo y 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 señores reiterando el saludo a todos los amigos quienes están haciendo sus ingresos esta noche señores es el cacique Mecoremos de Tarzela de Ucayali señores Atalaya bienvenidos los amigos de diferentes puntos de la ciudad de Michanake vamos a empezar con el cacique Mecoremos de Tarzela no sé que tengo pa' que no tengo tanto trabajo pasando en plata en la pobreza a mi me agobia no tengo nada mi amor mi amor mi amor mi amor así me quedé pues como estás viendo así acabó mi casa dos plantas perdí bueno equipos de sonido ciertos instrumentos muchas cosas nada nada así me quedé no o sea me quedé como de veras se llama el legítimo tobayo el tobayo de repente ese de repente ese ave me trajo una cierta saladera no pero eso eso es el trigo del tobayo para todo venezuela con cariño colombia y todo nuestro sur américa y el norte además era Zoom capella me quedé ya acolera... fin Leonard... Sin amor, sin amor